El cártel de los Z, es uno de los cárteles sin duda más sanguinarios en la historia de nuestro país. Cuando Daniel Santiago nos daba su reporte, nos mostraba algunas de las fotografías. Estas fotografías que vamos a presentar ahora con más detalle son fotos de Heriberto Lascano. Una foto a la izquierda de su pantalla, evidentemente una foto en vida y la otra del cadáver, de este cadáver que no apareció porque han confirmado que este cadáver fue secuestrado o, como dicen, rescatado por un grupo criminal de la funeraria donde se encontraba el cuerpo. Bueno, este es el comparativo entre las fotografías de Heriberto Lascano, que las difundió la autoridad, y la Secretaría de Marina. Podemos ver en este comparativo realizado por Milenio que hay una gran similitud en las dos fotografías. Por si hubiera, siempre sucede que en estos casos surgen las dudas de si es, si no es, si nos tratan de engañar, si se genera la duda y la suspicacia. Bueno, aquí vemos cómo hay gran similitud, al menos entre las fotografías, en el rostro, la nariz, la ceja y la boca. ¿Quién era este hombre? Heriberto Lascano. Vamos a ver rápidamente algunos datos de esta persona. En 1991 se enlista al ejército mexicano. Bueno, recordemos que este brazo armado, que así inició de los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, se conformó en primera instancia por desertores del ejército mexicano. Lascano no fue la excepción. En 1991 estaba en el ejército. Y se separó tras cumplir seis años en las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Alcanzó el rango de cabo de infantería. Una vez que salió de las filas del ejército, fue reclutado por el cártel del Golfo en 1999, por el entonces líder de esa organización criminal, Osier Cárdenas Guillén, quien como sabemos está preso y fue extraditado a los Estados Unidos. En ese mismo año, en el 99, se fundan los Zetas, junto a Arturo Guzmán de Sena, el Zeta 1. La función principal de El Asca era de operar como brazo armado, le decíamos, del cártel del Golfo. Después se separan tras una serie de conflictos por ganar territorios, por ganar lugares. En esas fechas del 2010, después de la detención de Cárdenas Guillén, pues los Zetas se dividen, se separan del cártel del Golfo y El Asca se queda como uno de los principales líderes de los Zetas. Con la muerte de este hombre, pues hay muchas aristas, hay muchos caminos que paralelamente al hecho se van desarrollando. Por ejemplo, lo que sucede en Nuevo León, porque esta persona, El Asca, estaba relacionado con el ataque al Casino Royal, este ataque del 25 de agosto del año pasado, que cobró la vida de 52 personas. La autoridad de Nuevo León había señalado a El Asca, en repetidas ocasiones, como el autor intelectual del ataque al Casino Royal. Bueno, pues hoy la autoridad ha dicho que el caso está cerrado. Lo anterior, al ser este el autor intelectual del ataque, y era el último, según la autoridad, que faltaba por detener. Ante esto, el vocero de Nuevo León aseguró que estarán atentos a cualquier aumento de la violencia por los reacomodos que pudieran generarse de los grupos criminales al perder a su líder. Esta es la información que se ha generado hasta ahora.